buenos días mi gente gracias por regresar a otro vídeo de tony montana hoy en este día no tengo ningún perro para saludar dando ahora mismo estamos manejando para el trabajo aquí vamos por aquí por allá para ir a conseguir esos pesitos para pagar la comida de los perros y los juguetes y todo eso bueno quería hablar acerca de diferentes cosas primero quiero hablar acerca de los contratos que existen que para cuando uno compra perros cachorros usualmente hay personas que hay varias personas que muchas personas que piden llenar que se llenen contratos y en estos contratos hay muchas estipulaciones que muchas de esas cosas que ponen en esos contratos básicamente no pueden ser enforzados creo que enforzado sería la pasada en español una vez yo la palabra enforcing que es en inglesa me imagino que es enforzar en español pero puede que no pero es como que no pueden activar lo que dice el contrato porque bueno así por así les explico bueno vamos a hablar acerca de unos contratos en particular primero con un contrato que todo el mundo casi todos los que venden american people tiger a no lo tienen que es a no que el contrato entre ustedes dos el dueño el criador el que el vendedor y el comprador dicen que el perro no va a ser utilizado para cosas ilegales eso es una cosa que han hecho los criaderos ahora como para como un comprobante adicional que ellos no están vendiendo para los propósitos ilegales yo lo veo eso como bueno es como que como que los que venden pistolas y armas antes de venderte lo que dicen que tienen que firmar un contrato que no vas a matar gente o robar a gente con esas armas no entiendes pero no tiene o sea no es algo que si tú haces esto yo hago esto ahora esos contratos simplemente creo que son benefician al vendedor un poco aunque en realidad yo digo que si las personas que andan buscando hacerle daño a otras personas quieren aún así que estén aunque tengan contrato que mira que yo tengo este contrato buscar bien otras cosas como para joder disculpe la palabra pero hay otros tipos de contratos hay personas que son masa como que se quiere que se creen la gran hostia y están poniendo contratos como que en el contrato no debe de ir a estar en internet en foros o grupos o no debe ir uno de ir a estar hablando en otros lados o si el el criadero considera que a lo hiciste que ellos te pueden ellos pueden venir con una policía a tu casa y ir a tu casa y quitar el perro el perro así así no señores así no trabajando las cosas las cosas no trabajan así las cosas trabajan que bueno y esto estamos hablando en contratos cualquier tipo de contrato entre dos personas en un contrato es un acuerdo entre las dos personas que tú consigues esto y yo consigo de lo otro hay un balance entre las dos cosas que tienen que ver como como dinero y servicio producto y si hay una un si algo pasó por ejemplo te dan el producto y no pagas en completo por completo la persona que te dio el producto no puede venir ni un solo decir dámelo tienen que ir por una corte tienen que haber hay un proceso de que tiene que el policía digamos sin solamente sin sin una sin un permiso de un juez no puede ir a agarrar tus cosas porque en ese momento es tu propiedad y para que para tener acceso a tu propiedad uno tiene que tener uno tiene que tener como un permiso de un juez diciendo si el juez ha estado autorizado a que le vayan a quitar esto a esta propiedad a equi personal a ti así que estas personas que como que porque son estas personas que con mentalidades pequeñas y creen que todo el mundo que van a estar con ellos también tienen esas personalidades pequeñas y básicamente lo que hacen es que te dicen porque ellos no quieren que ellos quieren controlarte ellos quieren controlarte todo y aquí y te dicen bueno yo no quiero que tú como que te tratan como un niño pues yo no quiero verte en en el foro yo no te quiero ver en en grupos para américa y yo no te quiero si tú quieras algo sobre américa y solo conmigo puedes hablar solo conmigo no no te pido no necesito que no quiero que tú disculpa que estaba perdiendo atención no quiero que te involucre con la comunidad APBT porque yo quiero que tú seas solamente mi seguidor que no aprendas de otras personas que tú no sepas nada más que no te he dicho yo ese es el tipo de criador que uno debe tener cuidado que tiene que correr correr este mismo tipo de criaderos también te dice que ellos son los que tienen los verdaderos de la raza y nadie más entiende la lógica de estos vendedores son vendedores claro son vendedores natos que no saben más que vender que ellos se inventan en méritos muchos textos se inventan méritos que en realidad no existen que ellos literalmente se los dieron ellos mismos y y obviamente hablan de méritos como estamos hablando de la market people tiger hablando de méritos que que ellos se inventaron y que nadie más puede decir es mentira o es verdad porque son méritos en ambientes en cosas ilegales y obviamente como vamos a decir a un ejemplo que diga salga alguien en internet diciendo yo soy el mejor roba bancos del mundo mira yo he robado tantos bancos y nadie me puede ganar la cantidad de bancos bancos que han robado y la cantidad de dinero que han robado tú crees que verdadero roba bancos verdaderos profesionales van a decir algo van a comentar algo así que mentira yo he hecho más que tú mentira tú no has hecho nada yo estoy en el ambiente de esto de los ladrones y yo nunca te he conocido nunca habíamos escuchado de ti y ahora sale de la nada diciendo que siempre ha sido el mejor mentira eso nunca va a pasar obviamente en ambiente en cosas de cosas ilegales las personas que verdaderamente han hecho cosas ilegales los 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 que tienen mitad de mente la mitad de conocimiento van a decir mentira eso pero obviamente eso en el círculo público no nadie va a decir nada y por eso estas personas que se ameritan cosas no les pasa nada y obviamente porque no han hecho lo que dicen ellos o como digo están están hablando de que hicieron al nivel más alto y en realidad lo han hecho en el nivel más bajo porque obviamente es más fácil a ganar hacer cosas conseguir méritos en niveles más bajos así como como que si fuera Messi como Messi que empezara a jugar con un chamaco de 17 años que a puras penas va aprendiendo cómo manejar a la pelota entonces nos vamos a decir o el equipo el equipo nacional de Argentina contra un equipo de secundaria contra un equipo de secundaria contra un equipo de secundaria de la high school que decimos aquí o sea eso es lo que está pasando en muchos y solamente porque el equipo vamos a decir de Argentina viaja a Brasil vamos a decir así que viaja a Brasil pero no juega con el equipo nacional aquí juega con un equipo de secundaria vamos a decir si secundaria así como de nuevo en de nuevo grado y le gana al equipo de Brasil no significa que le ganó a Brasil o sea no es una gran diferencia entonces hay que tener mucho pensamiento en lo que está escuchando tiene que una persona inteligente tiene que escucharlo no solamente de una persona escuchar si si está interesado uno de comprar el de comprarle algo a una persona un a un criadero escuche lo que están diciendo sobre ellos porque ellos siempre se van a decir lo que pero después de eso investiguen investiguen en los ámbitos en los grupos de perros para ver lo que dice el la comunidad de miles de miles de miles de miles de personas de esa manera no se van a engañar no se van a no lo van a engañar ustedes ok y eso es lo que por eso están previniendo que ustedes vayan a esos grupos para que se para que no conozcan la verdad bueno aquí lo voy a dejar espero que este les guste este formato de conducir los veo la próxima vez espero hacer un vídeo más en otra ocasión este es tony montana hasta la próxima